Buenos días gente, ya estamos por aquí un día más en el local de Acuarios 4K Aquí todavía es de noche las instalaciones de Acuarios 4K Pero bueno, es por la mañanita, está todavía amaneciendo aquí en el local Así que de momento no vamos a molestar Por aquí tenemos preparada la mesa, como digo yo, de disecciones Y vamos a hacer en el vídeo de hoy una review Volviendo al tema de los mitos de AliExpress Así que muchas gracias a todos por las ideas que nos disteis en el anterior vídeo Ahí lo tenéis en la tarjetita que está apareciendo ahora mismo en pantalla En la que, bueno, estuvimos viendo un producto, esos huevos de Artemia Que al final ni eclosionaron ni nada Y en el vídeo de hoy pues tenemos dos sorpresitas más que nos habéis puesto Y que yo creo que son los ganadores por excelencia de este vídeo Así que lo vamos a probar Antes de eso, os quiero ya a todos metiéndoos en la página en AliExpress O cualquier página de estas, AliExpress, Amazon, me vale cualquiera, ¿vale? Y pues mirando productos que queráis que le hagamos la review Que veamos si funcionan, si no funcionan Si son una estafa o si valen para algo Nosotros los compraremos, los traeremos aquí al canal Y veremos qué son, valen para algo, nace algo de ahí Sirve para algo lo que hemos comprado o no Así que vamos corriendo para la mesa de disecciones de Acuarios 4K Y a ver qué nos han traído A ver qué hemos comprado a nuestros amigos los chinitos ¿Queréis ver qué hemos traído? Bueno, pues muy sencillo, ya lo habéis visto en el título Vamos a verlo Bueno, pues aquí tenemos las dos cositas que hemos comprado Por un lado, hemos comprado esto No sé si dejaré los enlaces Porque hasta que no sepamos si funciona Dentro de un par de semanitas Yo creo que es tontería dejar los enlaces por aquí Así que, de momento, hemos comprado esto Que como estáis viendo aquí en el este Son huevos de pez Y ya está, y se quedan tan tranquilos, ¿eh? No hay nada más Así venía en el embalaje que habían hecho Desde AliExpress Venía así O sea, tal cual Ahora os diré un poco lo que es, ¿vale? Pero vamos Huevos de pez Y se quedan tan tranquilos Os estaré dejando la miniatura, lo que compré Según se veía Y lo que llega, ¿vale? Lo que tú crees que compras por AliExpress Y lo que te llega Bueno, y aquí tenemos Ahí lo estáis viendo Triops ¿Vale? Esto ya es un poquito más caro Creo que costó en torno a unos 12 euros Esto costó, si no me equivoco En torno a 8 euros o algo así Y esto en torno a unos 12 euros Así que... Os tengo que decir algo Suscribiros ya al canal Porque si no, esto no es rentable, ¿eh? Y empezar a compartir estos vídeos Bueno, vamos a ver Qué ha llegado en cada uno de estos sobrecitos Vamos a empezar por este Esto huevo de pez Que ya os aventuro que eran huevo de chili En teoría Así que vamos a abrir el sobrecito Y vemos exactamente qué hay Porque ya os digo yo Que manual de instrucciones Se lo han pasado un poquito por ahí Vamos a verlo Pues no es ni más ni menos que esto La bolsa no trae absolutamente nada más Y aquí venía la tapa esta Que tapaba el recipiente Con lo que parece ser una turba Pero, eh, sin más No tiene mucho más misterio Ahí estáis viendo la turba Que me aventuraría a decir Que así a simple vista No veo ningún huevo Pero bueno Tiene que haber alguno Casi, casi seguro Porque ya que hemos comprado huevo de pez Eh, si no hay pez Esto va a ser algo un poquito Me voy a sentir estafado Y ahora muchos diréis Madre mía, pero si eso Eso no son huevos de pez Bueno, el tema de los chili Ya sabéis Y si no lo sabéis os lo digo Estos peces hacen las puestas En cautividad Pues en turbas, ¿vale? Esto es una turba Tipo de fibra Bueno, más que turba Es fibra de coco Y nada Ellos hacen las puestas aquí Y aquí en esta turba Se mantienen unos meses los huevos Hasta que se vuelvan a mojar Se, por así decirlo Se paraliza la diapausa Vuelve el pez O el embrión A ser activo Y nace Vamos En estos meses Se desarrolla el embrión Hasta que vuelve la época de lluvias Y nace Pero bueno De esto ya hablamos En algún vídeo Que otro de los kilis Y ahora veremos Si hay huevo Yo tiraré toda la turba En la mesa Y veremos el estado de los huevos Porque ya os digo yo Que aunque pidamos esto No tiene por qué nacer Algún pez Si no ha pasado Ese estadio Pues de diapausa Y desarrollo del embrión Dentro de ese huevito Así que veremos Si esta turba Está para oclusionar O no Si no está para oclusionar La dejaremos unas semanitas Hasta que esto esté A punto de caramelo Bueno Ahora el tema de los triops Esto ya sí que os digo yo Me aventuro a decir Que no tengo ni idea De cómo son los huevos de los triops Nunca he comprado huevos de triops Nunca he tenido triops Si los criamos Será con vosotros Por primera vez Así que estaros atentos A los siguientes vídeos de esto Porque si sale algo de aquí Lo vamos a ver El desarrollo completo De estos animalitos Que ojo Son unos animales Que han evolucionado Muy 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 poco Desde su estructura primitiva De su estructura primogénea Ahí en el Cretácico No sé de cuándo son La verdad Pero bueno Que son prácticamente Dinosaurios Estos animalitos Y son súper curiosos Cuando se hacen mayores Así que Ojo Tamaño bastante considerable Para estas criaturillas Vamos a abrir esto Y vamos a ver qué tiene Porque parece ser Que estos por lo menos Sí que incluyen Un manual de instrucciones Por cierto No sé si esto va Free coronavirus Bueno vamos a abrirlo A ver qué tiene Bueno El sobrecito este La verdad es que va Muy bien envuelto Lleva aquí un precinto De seguridad Para que sepamos Que es la primera vez Que lo abrimos Y nada Ahora simplemente Pues abrir El abre fácil De toda la vida Y sacamos Oh Esto va completito Este kit Sacamos el manual De instrucciones Ojo En perfecto Chino mandarino Maravilloso Me encantan Estos amiguitos Bueno Como el chino No lo entendemos Lo podemos echar para allá Y supongo que esto Estará en inglés O eso espero ¿Vale? Correcto Está en inglés El manual de instrucciones Y aquí nos dicen Un poquito Las Las pautas Para eclosionar Estos huevos Así que Me lo voy a leer Así un poquito En off Y ahora Ahora pasamos A comentar esto ¿Vale? Vale nada Ya he estado oyendo Un poquito Aquí arriba Nos explican Un poquito Los cuidados Aquí como Hacer que Eclosionen Estos huevitos De triops Y nada Por aquí Un poquito Unas pautas Para el cultivo Y el mantenimiento De estos animalitos La verdad es que Es súper curioso Esto Yo en el vídeo De hoy Solo vamos a ver Esto ¿Vale? Esta pequeña parte Como Eclosionar Estos huevos De triops Nos dan unas pequeñas Pautas Que los tengamos A 28 grados En agua Preferiblemente dura Para el tema Del desarrollo De su caparazón Que en 18 30 horas Más o menos Eclosionarán Esos huevecitos Y que Mantengamos También es importante No tocar los huevos Con la mano Para no transmitirle Son con bacterias Y demás historias Que van a afectar Al rango De eclosión Y poquito más ¿Vale? Así que vamos a ver Que tiene este kit De triops Porque ya os digo Es la primera La primera vez Que yo tengo esto Y la verdad Es que no sé Que es esto La verdad Pero es curioso Curioso cuanto menos Es No sé si esto Ha pasado algún control No tengo ni idea Así que No me digas Que estos son Los huevos de triops Ah no Vale Esto es Para el tema De la nutrición Para el tema De la comidita De los triops Sobre todo Cuando son pequeños Parece eso ¿No? O plant nutrition Ah bueno Esto es algo bueno A lo mejor para plantas No lo sé Es que no se entiende Muy bien la letra Porque lo han escrito Aquí en un perfecto Pues eso Inglés Chino Y nada Que mi letra Tampoco es que se apaga Mirar Esto es espirulina Esto es un alga Vale Así que Baby food Nos ponen aquí Pero vamos Os digo yo que esto Por el color que tiene Y este aspecto Es espirulina De la buena Para alimentar A esos Nauplios de triops Ah ya estoy viendo Los huevecitos Ya los veo Ah pues la verdad Es que este quito Oye por 12 euritos Está maravillosamente Ah pues son gordos Los huevos de triops Mirad Ahora lo veremos Un poco más de cerca Pero bueno Para que lo veáis En esta casulita Van los huevos de triops Que parece que Ah no Iba a decir que se ha salido Alguno pero no No se ha salido ninguno Bueno pues aquí van Los huevos de triops Y por aquí Nos llevan una pipeta Supongo que para cuando Eclosionen Irlo recogiendo Del recipiente Donde estén Ir al acuario Donde sea Y que más Tienen por aquí Oh Y esta cucharita Mirad que mona Cuidado eh Cuidado con la cucharita Para alimentar Al loro Mi pulso De cirujano No tengo ninguna enfermedad Simplemente Tengo menos pulso Que la leche Pero bueno Es lo que hay Y por aquí pues Tenemos comida Supongo que para cuando Los triops Sean grandes Efectivamente Big food No de big food De pie Sino big food De comida Comida grande Así que nada Unos granulitos A ver como huelen Yo siempre soy doler Las comidas de los peces No se por qué Tengo esas manías No es que me guste Pero a veces me llevo Sorpresas muy desagradables Nah Huele exactamente A lo que Se piensa uno Que va a oler esto Comida de pez Pura y dura Así que nada Muy bonito todo No se ni donde Bueno Lo vamos a aclusionar De hecho en un recipiente Pequeñito Para verlos nacer Luego los retiraremos Supongo que con esta pipetilla Y ya está Pero antes de esto Antes de meternos en materia Con los triops Yo quiero ver El tema de Si tienen o no tienen Huevos Los killis Con los triops Ya sabemos Que de momento Parece que no nos han engañado El kit Muy 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 decente Así que genial Yo quiero saber Si nos han engañado Con el tema De los killis Si los huevos Sirven para meterlos Ya al agua O no eclosionaría Nada Así que Vamos a verlo rápido Yo creo que el tema De los triops Lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo ¿Vale? Estaros pendientes Porque en el siguiente vídeo Pues lo que losionaremos Todo Prepararemos los recipientes Y ya está Si no esto Se va a alargar Hasta el infinito Y más allá Bueno Vamos a ver si nos han engañado Con los killis Y de momento Y de momento Oye A los triops Les voy a dar Mi voto de confianza Y a los killis Pues ya veremos Si les damos El voto de confianza O nos han engañado Yo En el vídeo de hoy Vamos a demostrar Si esto Vale para él O no De momento Los triops Muy contento Con todo lo que incluyen Un pack Un pack Bastante completito Para seguir el desarrollo De esos animalitos Y yo creo que se merece Un vídeo aparte de todo Así que Lo veremos Claro que sí Pero ahora Vamos a ver Si nos han engañado Con esto Por favor Ir buscando ya Siguientes productos Para el siguiente vídeo De mitos de Aliexpress Bueno Voy a abrir esto ¿Cómo lo hago yo Para abrir esto? Muy simple Lo cojo todo así Y hago así Pum Hecho la turba Encima de la mesa Vale Me gusta que sea una mesa blanca Porque se ven perfectamente Los huevos Y los puedo ir seleccionando Y recogiendo Y irlos viendo Y aquí con una cuchillita Pues me ayudo un poquito A extender la turba Con mucho cuidado De no presionar la turba Algunos huevos son Relativamente frágiles De los kilis Aunque se pueden coger Perfectamente con la mano Sin que se rompan Pero Vale Yo con las turbas Lo hago tal que así Vale Y ahora ya pues Me ayudo con Los dedos un poquito Y Si estamos Un poquito Ojo a vizor Y tenemos Más o menos La vista bien Nos la conservamos Un poquito bien Se ven a simple vista Mirad Vamos a acercarnos un poco A ver si podemos Observar alguno Porque yo ahora mismo A simple vista No veo ninguno Bueno mirad Yo voy aquí Unos cuantos minutos Buscando huevos de kilis He separado la turba Completamente La he extendido Por toda la mesa Y demás Porque es como mejor se aprecia Yo lo que hago Simplemente es Ir con el dedo Palpando un poquito Y cuando veo que en el blanco Se aprecia algún huevo Pues nada Lo cojo un poco Con las yemas de las manos Con mucho cuidado Y me los traigo aquí A este taponcito Y mirad Tras esos 10-15 minutos Que yo buscando Este es El resultado De la búsqueda Un poquito Me siento Engañado Todo hay que decirlo Todos esos huevos Transparentes Todos esos huevos Translúcidos Amarillentos No están fecundados ¿Vale? Ese tiene Suciedad Parece ser Parece que no tiene Nada dentro No Eso es suciedad ¿Veis? Esos huevos Son totalmente Infértiles Y este de aquí Que es más oscurito Ese sería El más desarrollado Y por lo tanto El único fértil Y que nos podrían hacer No ya Porque todavía no está Formado completamente Cuando un huevo de chili Está formado completamente El ojo brilla ¿Vale? Se ve perfectamente El iris del ojo Pero en este caso Pues de momento No se aprecia Se aprecian los dos ojitos Del pez Pero sin más Entonces Si nosotros no gastamos 8 euros No sé lo que costó No sé 4 o 8 euros Ahora ya la imagen Nos gastamos un dinero Creyendo que van a nacer Peces de nuestro este Nos llega esto No sabemos cómo Que lo sean El huevo de chili Y demás Probablemente Es que no van a hacer Absolutamente nada Por lo tanto Hemos sido Engañados Es lo que hay Yo no recomiendo Esta compra Porque Es una estafa Y ya está Y punto No se puede decir otra cosa Que tiene huevo en la turba Eso es innegable Aquí están Que son fértiles Que os van a nacer Totalmente falso Eso es mentira Nos han engañado Estos chinos Así que Andaros con mucho ojo Con lo que compráis En estas tiendecitas Porque lo barato Al final Sale caro Si queréis huevo de chili De calidad Hay una asociación Aquí en España Que es la asociación española De chili O de chili Y si os ponéis en contacto Con ellos Os envían turbas De Pues turbas Con huevos perfectamente fechados Con huevos perfectamente fértiles Que seguramente Vais a obtener resultados Esto es Una estafa Veremos En el siguiente vídeo El tema De los De los triops Lo veremos Y a ver si nos han estafado También con eso O no Porque llevamos de momento Dos estafas De tres productos Que hemos comprado Seguiremos Investigando Para todos vosotros Si os ha gustado el vídeo No tenéis que hacer nada Gente Muy sencillo Darle like al vídeo Suscribiros al canal De la campanita Para recibir todas nuestras notificaciones Seguidnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Telegram Donde queráis Allí estaremos Y nada más gente Esto ha sido por yo Me despido Adiós